Esto pasó en Radio Noticias. Y va a ser un poquito más eficaz que el paro anterior, porque obviamente hay organizaciones gremiales que van a paralizar todo su sector, como son los gremios que están enrolados en CGT y que están también dentro de la CGT regional, que obviamente van a acompañar esta medida. Yo creo que sumado a lo que es transporte, no solamente de camiones ni distribución, sino también lo que es transporte de pasajeros, lo que es trenes, lo que son aviones, lo que es todo lo que es puerto, bancos, educación, algunos comercios adheridos a gastronómico, algunas obras importantes de UOCRA, y muchísimas otras actividades que complecen, obviamente, al sector de la Confederación General del Trabajo, que va a acompañar esta medida de fuerza que convocaron los dirigentes unos días. Este palazo es un referente muy importante de lo que es hoy en día el Frente Sindical. Viene desde la corriente federal, donde aglutina a varias organizaciones gremiales, que obviamente hace mucho tiempo vienen peleando en contra de estas políticas económicas del gobierno, porque entendemos muy bien, no solamente ellos, sino todos los dirigentes, que sufrimos día a día, que estamos hoy pactados en no defender tanto el salario, sino en defender el puesto de trabajo, porque la política de este gobierno te lleva a eso. Nosotros tenemos que discutir paritaria, pero a su vez estamos todos los días defendiendo al Ministerio de Trabajo un puesto de trabajo de un trabajador que se cae. Nosotros seguimos demostrando el descontento en la sociedad y en su gran mayoría de los más necesitados, porque vos calculá que cada vez cierran más pymes, más empresas, cada vez hay más desempleo, y los chicos que finalizan la escolaridad, que tienen que insertar en el mundo laboral, no encuentran oportunidades. Entonces no solamente tenés más de 150.000 personas que año a año van perdiendo su trabajo, sino tenés 200.000 trabajadores jóvenes que terminan su escolaridad y tienen que insertarse en el mundo laboral, y lamentablemente con estas políticas terminan golpeando las puertas de cada uno de los municipios pidiendo planes sociales. Entonces esas políticas económicas que nosotros estamos viendo, que vemos que van en crecimiento, por faltas de oportunidades, es la que nosotros queremos y manifestamos para que cambien. No podemos nosotros seguir recibiendo órdenes del FMI con más ajuste en el Estado, con más ajuste en el privado, cuando la inflación, el IVA, todo sube y lo que no sube son los salarios. Cada vez más gente. Vos calculá que en el Cordón Atlántico tenemos casi un 55% de los trabajadores que no tienen vivienda propia, y a eso le tenés que sumar el costo del alquiler, de las inmobiliarias que te suben y te cotizan por arriba de los 10.000 pesos. Cuando un trabajador está cobrando 18.000 pesos, ¿cómo puede pagar un alquiler de 10.000, 12.000 pesos? Es imposible. De eso tenés que sumarle también las tarifas que incrementan cada dos meses, incrementan un aumento importante y ya el bolsillo de los trabajadores ya no da. Nosotros siempre estuvimos en un solo lugar y en una sola posición. Y estoy convencido de que la política tiene una gran oportunidad este año. Y somos los que sentimos, decimos y queremos que el peronismo conduzca nuevamente el gobierno nacional y provincial. Tenemos que ser una columna en la cual haya una gran laspaso en donde hayan todos los dirigentes que decimos ser peronistas. Porque es fácil decir, yo soy peronista, pero tengo una alternativa por la avenida del medio. No existe la avenida del medio. La avenida del medio es para destruir a la oposición que quiere derrocar a un gobierno en la vía electoral. Entonces hoy los que están por la avenida del medio son funcionar al gobierno con un 5, 6, 7, 8 o 9% no más de eso, que le va a sacar al peronismo para derrocarlo en primera vuelta. Somos Radio Noticias.